Señor ministro de Vindos, querido presidente Antonio Vera, señor embajador, don Enrique, autoridades, señores y señores, a todos bienvenidos a la Casa de América. Gracias por estar aquí y sobre todo gracias al ministro Prat-Gay por haber encontrado en su agenda en España un hueco para estar aquí en la Casa de América y a la embajada, por supuesto, por haber permitido que tenga lugar esta Tribuna F. Como saben, la Tribuna F es un formato que hacemos desde hace ya mucho tiempo con la gran agencia española de noticias para permitir que los invitados ilustres que vienen de América Latina pasen por la Casa de América y puedan responder a las preguntas de los medios y del público. Nos congratula especialmente que pueda estar aquí hoy el ministro de Hacienda de Argentina, después de haber pasado por aquí ya el ministro de Turismo y el ministro de Cultura, con lo cual tenemos el privilegio de ver aquí en esta Casa a los miembros del nuevo gobierno Macri que vienen aquí a contarnos las innovaciones y las expectativas que está suscitando el nuevo gobierno de Argentina. Así que, sin más, le paso la palabra a don Luis de Guindos, que va a presentar al ministro Prat-Gay. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer a la Casa América, a la agencia EFE, su amable invitación a abrir esta tribuna, que desde luego es una gran oportunidad tanto para Argentina como para España. Y es para mí un honor poder presentarles a Alfonso de Prat-Gay, ministro de Hacienda y Finanzas de la República Argentina. En primer lugar, quiero destacar su sólida formación como economista. Se licenció en la Universidad Católica de Argentina, donde también impartió clases, y tiene un máster en Economía por la Universidad de Pensilvania. Alfonso pertenece a esa generación de líderes latinoamericanos que posee una visión integral y abierta, pero que nunca ha perdido de vista ni sus raíces ni su historia. Podríamos decir que su entrada en política responde a una llamada tardía al servicio público, ya que Alfonso acumula una destacada trayectoria en el sector privado, más concretamente en el sector financiero, en el que desempeñó labores de análisis macroeconómico y de análisis de divisas. La experiencia acumulada en temas financieros le llevó a alentar la creación y el desarrollo de la Fundación Andares, para el desarrollo de las microfinanzas, con el reto de contribuir a la erradicación de la pobreza y la exclusión social en su país. Desde el año 2002 viene desarrollando su actividad en el ámbito público. Primero, como presidente del Banco Central de la República Argentina, y después en distintas responsabilidades que ha detentado en la Cámara de Diputados. En apenas siete meses, en el cargo como ministro de Hacienda, destaca su decidida actividad para conseguir soluciones sostenibles para la deuda y el fortalecimiento de la imagen de Argentina en los mercados internacionales y la recuperación de la credibilidad y confianza. El camino que Argentina ha iniciado es un camino valiente y una senda que también emprendimos aquí en España hace ya más de cuatro años, la corrección de los desequilibrios del pasado a través de las reformas estructurales. Argentina ha vuelto, así concluyó Alfonso, ¿te acuerdas, verdad, Alfonso? Hace cuatro meses su primera intervención ante los ministros de Finanzas del G20, suscitando un caluroso aplauso entre todos nuestros colegas. Ha vuelto a la disciplina macroeconómica y a la transparencia como ejes de su política económica. Estoy seguro que la política de estabilización en curso dará prontos resultados. Argentina ha vuelto a mirar al exterior como una oportunidad y no como una amenaza. Esta apuesta por la apertura económica se plasma tanto en una reducción de las trabas a la exportación como en una reactivación de sus acuerdos comerciales. Esperemos que el acuerdo de libre cambio entre la Unión Europea y la Argentina, o incluso Mercosur, sea muy pronto una realidad. Ha vuelto a los mercados de capitales, seguramente el mayor contraste desde el punto de vista de la confianza y la credibilidad, con una emisión de bonos por un valor de 16.500 millones de dólares, con una suscripción cuatro veces mayor. Importantes posibilidades para las relaciones entre Argentina y España que, sin duda, atraviesan ya un gran momento. Los estrechos lazos históricos y culturales que nos unen se reflejan en las intensas relaciones económicas entre ambos países. Argentina es uno de los mercados más importantes de América Latina, para nosotros, para España. En este país somos el primer inversor de toda la Unión Europea y el segundo a nivel mundial. Los flujos comerciales de bienes y servicios entre ambas naciones ascienden a aproximadamente 2.600 millones de euros y están prácticamente en situación de equilibrio. Además, España quiere seguir desempeñando un importante papel en el impulso de las relaciones económicas, y las relaciones comerciales y de inversión entre Argentina y la Unión Europea. Espero que esta buena relación económica y política perdure y se consolide durante muchos años. Para ello, necesitamos dirigentes con altura de miras, con sentido de Estado, con confianza en el futuro, pero también con la fuerza necesaria y la voluntad precisa para cambiar el presente. Estoy seguro de que Alfonso posee todos estos valores y que sabrá canalizarlos hacia el crecimiento económico y la prosperidad de la Argentina. Querido Alfonso, es un placer poder recibir en España, después de 10 años, a un ministro de Hacienda y Finanzas argentino. Te cedo ahora con mucho gusto la palabra. Gracias, Luis, por esas cálidas palabras de introducción. Le agradezco mucho a la Casa de América, a la Agencia EFE, por la oportunidad que me dan de hablarles de lo que está pasando en Argentina. Ya me la dieron el año pasado, Casa de América desde el Llano, así que fue una apuesta que ahora se ve en valor, con una responsabilidad muchísimo mayor. Gracias, Enrique, por estar acá acompañándonos. Ramón, el embajador argentino. Miguel Ángel. Gracias a todos los amigos de Argentina y amigos de esta nueva etapa que está empezando en Argentina. Creo que fue Luis, me parece que fue en la primera semana de gobierno que ya nos pusimos en contacto con algunas cuestiones pendientes. Luis y Luis ya en esa primera semana nos acompañó con una pequeña cosa que había que resolver. Y eso fue también una señal de cómo efectivamente habían cambiado las cosas y qué rápido podíamos cambiar las cosas y qué rápido podíamos llegar atrás. Ese pasado que heredamos en Argentina, con muchísimas consecuencias dentro de nuestro país, pero también muchas consecuencias fuera del país. Es una política exterior que se caracterizó por combatir a quienes habían sido y deben ser históricamente nuestros mayores aliados y nuestros mayores amigos. Y entre ellos, por supuesto, el reino de España, su gobierno, su sociedad y su cultura, que nosotros queremos, por supuesto, dejar atrás esa etapa. Y por eso es tan importante para nosotros estos dos días de visita en Madrid, que espero sean los primeros de varias visitas adicionales de los ministros que faltan y eventualmente el presidente de la nación. Antes de partir para Madrid, la semana pasada, en una conversación con el presidente, me pregunté si quería mandar algún mensaje especial. Me dijo, decirles que se apuren para venir a invertir a Argentina. Ese era el único mensaje. Y ese es el mensaje que realmente sale más sencillo, porque las cosas que estamos haciendo en estos momentos apuntan fundamentalmente a reconstruir esa confianza que fuimos perdiendo a lo largo del tiempo, no solamente de cara a las inversiones extranjeras, sino también de cara a las inversiones locales. En los últimos cuatro años prácticamente no ha habido inversión en Argentina, nos hemos ido gastando el capital en infraestructura. Las empresas se han ido desapalancando porque no había un horizonte de tiempo a lo largo del cual poder proyectar y, por lo tanto, animarse a tomar riesgo. Durante esos últimos cuatro años no se generó empleo en el sector privado. El único empleo que se generó fue en el sector público. Y en mayor medida fue un empleo para los amigos del poder y no tanto para la excelencia de la burocracia estatal, que es algo que nosotros también vamos a tratar de cambiar hacia adelante. Era una economía estancada, una economía con alta inflación, una economía que no generaba empleo, una economía agotada, con reservas internacionales agotadas, con un inmenso déficit fiscal y con tantas otras cosas que ustedes conocen muy bien. La decisión del presidente Macri, como bien adelantó mi amigo Luis, fue no podemos perder tiempo. No hay tiempo para perder porque los que han votado por nosotros nos piden el cambio y los que no han votado por nosotros van a beneficiarse con el cambio que nosotros tenemos que llevar adelante lo antes posible. Y la decisión del presidente fue lo que no hagamos con mucha contundencia en los primeros seis meses, nos va a costar mucho más hacerlo más adelante. Y por eso nosotros fuimos tomando las decisiones que tomamos, como ustedes saben, en el marco de, yo diría, tres ejes de gestión. El primer eje, el más urgente, era ordenar el desorden. Segundo eje, recuperar la confianza entre nosotros mismos y con el exterior. Y el tercer eje es acompañar de la mejor manera posible, de la manera más cercana a todos aquellos que están en situación vulnerable. Por las consecuencias del régimen anterior y también en alguna medida porque algunas de las decisiones que tomamos nosotros han tenido efectos colaterales en el corto plazo de los cuales nosotros éramos muy conscientes y sabíamos que teníamos que estar muy cerca de aquellos que estaban más expuestos a esas medidas. Por eso el esfuerzo fiscal inmenso que hemos hecho en los primeros meses de gobierno, no solamente para sostener los programas sociales del gobierno anterior, sino incluso para expandirlos y para agregar algunas decisiones adicionales, tanto por el lado de las jubilaciones y de las pensiones, por el lado del seguro de desempleo, por el lado de reducir drásticamente el impuesto a las ganancias, con un impacto más en la clase media, media baja. La devolución del IVA a los bienes de la canasta básica para más de 8 millones de consumidores en Argentina. Todo esto sumado a la decisión que anunciamos la semana pasada de reparación histórica con nuestros jubilados, a quienes el gobierno anterior, que se decía nacional y popular, los esquilmó sistemáticamente durante más de 10 años, no solamente incumpliendo decisiones administrativas, sino también incumpliendo fallos de la Corte Suprema de Justicia. Esta reparación histórica, conjuntamente con el esfuerzo fiscal en materia social, equivalen a aproximadamente dos puntos del PBI. Esta es nuestra respuesta al comentario que nos dice el kirchnerismo que estamos gobernando para los ricos. Eran los kirchneristas los que se financiaban con el dinero de los jubilados. Nosotros estamos invirtiendo esa carga y estamos, como dije, acompañando a todos aquellos que tristemente cayeron en la pobreza, a pesar de que el gobierno anterior tuvo recursos como nunca había tenido un gobierno en Argentina, y fue extraordinariamente eficaz en dilapidarlos. Dilapidar los recursos, dilapidar la confianza, dilapidar la esperanza, dilapidar el valor de la palabra. Por eso siempre lo escucharán ustedes al presidente el énfasis que ponemos en el valor de la palabra, en decir la verdad, en prometer lo que podemos cumplir y cumplir lo que prometimos. Y eso ha sido la marca de agua de los primeros meses de gestión. Nosotros tomamos riesgos discutibles, si se quiere, en la campaña electoral. Esto no es un consejo, Luis, yo sé que ustedes están en campaña, pero en todo caso nosotros tomamos algunos riesgos que los consultores no estaban tan contentos. Nosotros dijimos que no había más remedio que aumentar las tarifas. Dijimos que íbamos a eliminar los controles de capitales porque nos estábamos quedando sin reservas. Dijimos que íbamos a acordar con los acreedores en Nueva York, en un momento donde buena parte de la dirigencia política parecía estar apuntando a otra dirección. Y como dijimos todo eso y tuvimos más del 50% de los votos, entendimos que ese era un mandato para efectivamente cumplir aquellas cosas que habíamos prometido en la campaña. Parece ciencia ficción, pero esto es lo que cualquiera de ustedes haría cotidianamente en sus relaciones personales, profesionales, institucionales. Decidir qué es lo que se puede hacer, qué es lo que uno puede hacer, confiar en que lo puede hacer y por lo tanto prometerlo y después tratar de cumplirlo. No hay una lógica más sencilla que esa y es la lógica que nosotros estamos tratando de traer a la arena política. Como bien comentaba Luis, en esta idea del primer eje de ordenar el desorden, nosotros creíamos que un sistema económico de mercado, más allá de la discusión acerca de cuánto Estado queremos tener, no hay ninguna duda de que también queremos tener mercado, no podía funcionar con un banco central que estaba quedándose sin reservas. Y ese banco central se estaba quedando sin reservas porque cuatro años antes el gobierno había tenido la extraordinaria idea de restringir por completo cualquier transacción cambiaria en la esperanza de que eso iba a proteger las pocas reservas que teníamos y sin advertir que el resultado final era exactamente el contrario. Esas reservas seguían yéndose y lo que es peor, no entraban los dólares que podrían haber entrado si hubieran tenido garantizada la puerta de salida. Esto que se conoce en cualquier lugar del mundo, en Argentina se desconoció y por eso nos llevó a una situación tan descabellada en el mercado de cambios. Teníamos seis tipos de cambios diferentes, según uno fuera exportador, turista, ahorrista, importador, financiero, financista, toda esa madeja tan compleja de tipos de cambios, de regulaciones y demás que nosotros entendimos que para poner Argentina en acto y para ponerla en su carril de crecimiento potencial teníamos que eliminarlo rápidamente. Lo hicimos, lo hicimos en la primera semana de gobierno. Y quiero empezar desde ahí porque uno de los desafíos que tenemos por delante en estos días es el control de la inflación. Y me parece que el punto de partida fue la expectativa que había respecto de esa promesa de campaña. Como fuimos tan claros al prometer que eso lo íbamos a hacer y lo íbamos a hacer pronto, rápidamente la oposición salió a decir que eso era un disparate, que no se podían eliminar los controles, que los controles estaban por algo y que si los eliminaban, entonces el dólar o el tipo de cambio se iba a ir a 20 pesos y que eso iba a generar desorden. Bueno, por supuesto que nada de eso sucedió. A prácticamente seis meses de asumir, el tipo de cambio está en alrededor de 14 pesos, está más bajo de lo que estaba el tipo de cambio paralelo cuando asumimos nosotros. Y por supuesto que la expectativa que tuvieron muchos era que eso no iba a suceder, que la cosa iba a funcionar mal. Muchos empresarios se protegieron y subieron los precios antes de tiempo. Y esa es la batalla contra la que nosotros estamos peleando en estos momentos. Tratar de volver a acomodar las expectativas del error que cometieron los que creyeron que íbamos a hacer las cosas mal. Fíjense qué curiosa es la situación. Y en eso estamos. Por supuesto estamos en ese camino. El camino, como dije antes, de ordenar la economía, de ordenar el desorden, de permitir, por ejemplo, que las empresas extranjeras que tomen el riesgo de invertir en Argentina puedan, llegado el momento, girar sus dividendos al exterior. Sin esa norma, francamente, a menos que uno le pida solidaridad al empresariado extranjero, no hay manera de pensar que algún empresario extranjero puede tomar un riesgo, si no tiene la posibilidad de llevarse el resultado de su accionar. La discusión también, o la negociación con los fondos buitres, con los holdouts en sede judicial en Nueva York, decían que nos iba a tomar un año y que no íbamos a poder revertir la situación porque había una sentencia firme y porque el fallo era muy contundente. Nosotros decidimos ir por el camino del sentido común. En vez de confrontar con aquellos que habían arrinconado judicialmente a Argentina, fuimos con nuestra verdad a explicársela al mediador y al juez que entendían la causa. Una estrategia que si la hubiera aplicado el gobierno anterior nos hubiera ahorrado miles de millones de dólares. Pero al gobierno anterior le parecía más redituable, desde el punto de vista político, pelearse con el fantasma de los buitres a expensas de un costo financiero y político muy grande. El valor de la palabra. Nosotros fuimos al juzgado y dijimos, mire, nosotros vamos a respetar el capital porque esta es una deuda de Argentina y porque nosotros perdimos el juicio en sede judicial. En una sede judicial que elegimos nosotros, que es más, la eligió el propio presidente Néstor Kirchner en su momento. Ahora, lo que vamos a discutir es el cálculo de los intereses, porque este cálculo de intereses es obsceno y porque no se ajusta a cualquier criterio más o menos razonable de justicia. Y conseguimos en esa negociación saldar la deuda con una quita que va a terminar cerca del 40%. Que no es una quita de mercado, es una quita sobre una sentencia judicial. Con la firma del juez que efectivamente rubricó que era justo ese acuerdo definitivo en sede judicial. Creo que hay pocos antecedentes de semejante quita de algo que ya tiene una sentencia firme. Y lo hicimos, como ustedes saben, en tiempo récord. Lo hicimos pagando en efectivo porque de esa manera nos evitamos el costo financiero que hubiera implicado pagar en bonos. Y lo hicimos con la certeza de que para ser creíbles tenemos que cumplir con nuestras deudas y tenemos que cumplir con las sentencias que tenemos en nuestra contra. Más allá del pago, lo que estábamos haciendo era un acto de justicia para con nosotros mismos, para poder iniciar una nueva etapa de mayor credibilidad en Argentina. También tomamos la decisión muy firme de básicamente dar vuelta al Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Que como ustedes saben, estuvo intervenido durante ocho años y que básicamente destinaba todos sus recursos presupuestarios a mentir, lisa y llanamente a mentir. Las cosas que publicaba el INDEC eran absolutamente surrealistas. No había economista en Argentina que se tomara el trabajo de seguir las estadísticas oficiales, porque todos sabíamos que eran falsas las estadísticas oficiales. Durante diez años el presupuesto de la Nación se construía con supuestos que eran absolutamente falsos. Y lo sabíamos. Como bien adelantó Luis, yo fui diputado nacional de la oposición durante cuatro años. Cada uno de esos años, Luis, yo con mi equipo presenté un presupuesto alternativo desde la oposición. Con todos los cuadros, con todas las páginas, una cosa así de grande. Absolutamente insólito, porque no le corresponde a la oposición presentar el presupuesto, pero tampoco podíamos ni rechazar el presupuesto ni avalar un presupuesto que era mentiroso. Entonces, este es un ejemplo nomás de toda la energía que se perdía haciendo de cuenta, o el gobierno anterior haciendo de cuenta que las estadísticas eran verdaderas cuando en realidad no lo eran. Lo que hicimos cuando llegamos, le dimos autonomía plena al Instituto Nacional de Estadísticas. Entonces, ni yo ni el presidente nos enteramos qué es lo que hacen ni cómo lo hacen. Simplemente la instrucción es háganlo bien. Y háganlo bien es tan sencillo como lo siguiente. Fíjense la fórmula que tenemos para el Instituto de Estadística. Primero, mida lo que tiene que medir. Segundo, publique el resultado de su medición. Nada más. No hay nada más sencillo que eso. Y no le busquemos otra vuelta. Y tercero, no me quiero enterar más que por los medios, que es como efectivamente ha sucedido hasta ahora. Entonces, la idea de asumir los compromisos, saldar las deudas, cumplir los acuerdos. El último acuerdo o el último compromiso que estamos saldando es el de devolverle lo estafado a los jubilados con un esfuerzo fiscal muy grande que vamos a cumplir en tiempo y forma. Y que para cumplir también vamos a exigirle un esfuerzo a todos aquellos que durante los últimos años, por razones que no queremos profundizar, han elegido no estar al día con el fisco argentino. Y por eso nosotros estamos proponiendo un sinceramiento fiscal que nos va a dar los recursos para saldar las deudas con los jubilados, con las provincias, con la pequeña y mediana empresa. Tenemos una propuesta de sinceramiento fiscal que es oportuna porque a partir de enero del año que viene, Argentina es uno de los países que tiene acuerdos de intercambio automático de información. Y a partir de enero del año que viene vamos a tener esa información disponible y vamos a poder encontrar a aquellos que no se hayan acogido a esta última oportunidad de sinceramiento fiscal. con una tasa muy grande, muy alta, del 10% sobre los activos en los primeros seis meses. Y el que se despierte un poco tarde y quiera entrar, el año que viene van a ser 15% de impuesto especial para financiar la caja de los jubilados que ahora va a tener la tensión adicional de no solamente pagar jubilaciones como manda la ley hacia adelante, sino de también pagar los retroactivos. Un pequeño párrafo para después dejar espacio para las preguntas respecto de nuestra relación con España. Una relación muy castigada en los últimos años. No tanto por el caso emblemático de Repsol, que creo que es el que ha capturado más los medios en España y que ha sido como la simplificación de todo el maltrato de las autoridades anteriores al empresario y al capital español. La realidad es que al final a Repsol no le fue tan mal porque cuando el gobierno decidió efectivamente pagarle, le pagó más de lo que valían las acciones de Repsol. Y se lo pagó además con bonos a valor de mercado que desde entonces han subido más de un 20%. No creo que Repsol se los haya guardado. Si se lo hubieran guardado, hubiera sido una mejor decisión que la de haberlos vendido. Pero bueno, ¿qué va a ser? El futuro es incierto. Pero más allá de la discusión de Repsol, yo creo que los ejemplos son... Ayer hablaba con un empresario, no voy a dar los nombres, de cómo el gobierno anterior había decidido quitarle la concesión y obligarlo a vender esa concesión por un puñado de dólares simplemente porque era un empresario español. Cuestión que estamos reparando también en el gobierno de Macri. Pero quiero decir, los ejemplos son inmensos porque el caudal de inversiones españolas en Argentina, como bien dijo el ministro, es muy grande. Y nosotros no vamos a hacer una distinción entre el capital. Lo que vamos a hacer nosotros es el origen del capital. Vamos a delinear la cancha para que todos aquellos que quieran tomar un riesgo en Argentina y a cambio de ese riesgo inviertan, empleen argentinos y nos ayuden a crecer, bueno, todos van a estar en un plano de igualdad, vengan de donde vengan. Este es el mensaje del presidente Macri y este es el mensaje que me pidió que le transmitiera a la sociedad y a los empresarios españoles. Los estamos esperando realmente. Sabemos que ustedes han tenido un compromiso muy grande con Argentina, sabemos que han tenido un desierto de muchos años en los que quizás tenían que explicarles a sus accionistas por qué seguían pacientemente esperando el giro de la sociedad argentina. Bueno, ese giro ya se dio. El giro de la sociedad argentina se dio el año pasado cuando el pueblo argentino le puso fin al populismo autoritario del gobierno anterior y nos dio, sobre todo al presidente Macri, la responsabilidad y la oportunidad de revertir el daño de los últimos años y de poner en valor toda la potencialidad que tiene la economía, la sociedad, la cultura, la dirigencia argentina. Somos países hermanos, no tengo que explicar en España las oportunidades que ofrece Argentina, pero déjenme que les diga que cuando uno mira con cierta distancia lo que ocurre hoy en Argentina, desde el punto de vista geopolítico, por ejemplo, no hay conflictos étnicos, no hay conflictos religiosos, no hay discusiones que a uno lo asusten respecto de la posibilidad de perder la inversión. Las oportunidades que ofrece en Argentina los recursos humanos tremendamente capacitados, a pesar del deterioro de la educación de los últimos años, la fuerza laboral en Argentina sigue siendo una de las más creativas y de las más capacitadas de la región. los recursos naturales prácticamente inagotables, el empeño que estamos poniendo ahora nosotros en el desarrollo de las energías renovables, en donde España tiene muchos galardones para ofrecer y mucho capital para invertir, en turismo, en educación, en telecomunicaciones, en la industria tecnológica y digital, donde hay tantos emprendimientos argentinos, hay tantos casos de empresas argentinas que les ha ido muy bien y que han terminado cotizando, por ejemplo, en el Nasdaq, pero que terminaron yéndose a Argentina porque en Argentina los perseguían. Bueno, eso es lo que nosotros queremos cambiar, eso es la plataforma que tenemos para ofrecer y a esa plataforma le estamos agregando algo que ha sido escaso en Argentina en los últimos años y que lo vamos desarrollando a medida que avanzamos, que es la estabilidad jurídica. Ustedes saben que la definición del presidente Macri ha sido siempre en ese camino, la del Estado de Derecho, la de igualdad ante la ley, la de previsibilidad en las reglas de juego, ese es el camino de estabilidad jurídica que estamos nosotros volviendo a instalar. Y solamente desde ese lugar es que hay que interpretar la decisión del presidente de las últimas semanas de vetar una ley que aprobó la oposición tratando de establecer una chicana política porque yo creo que ni siquiera los opositores creían en que prohibiendo los despidos iban a generar más empleo. Por lo menos no lo creían cuando esos opositores eran gobierno, como lo dijo más de una vez la propia presidente Cristina Fernández de Kirch. Bueno, esa movida para embarrar un poco la cancha fue recibida y tuvo la respuesta muy contundente del presidente de vetar esa ley porque el presidente entendía que no puede haber más cepos. Cada vez que hubo un cepo en Argentina se logró el efecto contrario al cepo y un cepo laboral hubiera generado ese efecto. No solamente se hubieran perdido de todas maneras los empleos que se querían defender, sino que se evitaba crear nuevos empleos por el riesgo que implicaba para el empresariado tomar esa decisión si el día de mañana no podía tener la flexibilidad de corregirla. Entonces, en esos ejes nosotros basamos nuestro optimismo y nuestro atractivo o entendemos nuestro atractivo hacia las inversiones propias y ajenas, la estabilidad jurídica, la estabilidad económica, la estabilidad geopolítica, la riqueza de recursos humanos y recursos naturales. Y también hay que decirlo, aunque suene antipático, el contraste con la región y también con un mundo que está con sus grandes problemas. Lo que nosotros hemos vivido en las reuniones del G20, en las reuniones de Davos, es un interés inmenso respecto a Argentina. Lo mencionaba Luis, nosotros salimos al mercado por primera vez en muchos años, teníamos una expectativa de colocar 10.000 millones de dólares, tuvimos propuestas de compra por casi 70.000, elegimos tomar 16.500 cuando podríamos haber tomado mucho más. Esa es la medida del interés que ya existe en Argentina. Y en ese roadshow que hicimos para la colocación del bono, por primera vez yo viví algo que no había vivido en otras etapas de mi vida en la banca internacional. El interés que aparecía en esas reuniones era interés de inversión directa, no era interés de comprar el bono. Nos decían, bueno, ahora que está el bono, queremos saber cuáles son los sectores, a dónde ustedes ven las oportunidades. Nosotros queremos invertir en fierros, como decimos en Argentina. Queremos enterrar el capital porque creemos en esta historia, porque vemos lo que está haciendo Argentina, porque vemos que el resto del mundo tiene sus problemas, porque ya no hay tantas oportunidades de inversión y porque creemos en el programa del presidente Macri hacia adelante. Bueno, ese mensaje que yo recibía de los inversores es el mensaje que les transmito hoy aquí en España con tanto gusto de estar de vuelta. No solamente está de vuelta Argentina, sino también está de vuelta este ministro. Bueno, algunos de ustedes dos hablaban de las raíces. Como mi apellido lo indica, yo tengo raíces catalanas. No fue una buena cosa el domingo, el sábado, cuando miraba el partido entre madrilistas, pero bueno, fue lo que fue. Y en todo caso, me siento muy bien acogido. Te agradezco muchísimo, Luis, que estés acá compartiendo el panel. Les agradezco a ustedes la presencia, la oportunidad que nos dan de explicar lo que está pasando en Argentina. Y bueno, espero que esta sea una de muchas visitas durante los próximos cuatro años. Muchas gracias. Muy bien, ministro. Muchísimas gracias por esta clarividente exposición. Vamos con las preguntas. Tenemos muchísimas, como se puede imaginar, y tenemos muy poco tiempo. 15 minutos, me dicen exactamente, porque la agenda del señor ministro es francamente apretadísima. Vamos a intentar... También tenemos alguna pregunta para el señor Guindo, si no le importa, que haremos después. No se va a salvar, efectivamente. Vamos a ir agrupando algunas de esas preguntas. Hay bastantes sobre el tema de la reforma fiscal, proyecto de ley sobre el blanqueo de capitales para que vuelvan los millones y millones que hay fuera del país, tanto en dólares como en pesos. ¿Incluirá una moratoria con condenación de impuestos? ¿Modificará el impuesto de los bienes personales algo parecido al del patrimonio en España? En este sentido, Francisco Doncel, de Prensa Latina, le pregunta qué diferencias hay entre la amnistía fiscal que se propone ahora con la que proponía el gobierno anterior. Y María Tadeo, de Bloomberg, también le pregunta si puede adelantar algo más sobre esa amnistía fiscal y menciona el hecho de que el presidente Macri ha asegurado que repatriará 18 millones de las Bahamas y los invertirá en letras del tesoro argentino. Si cree que va a haber otros miembros del gobierno, funcionarios, etcétera, etcétera, que harán lo mismo. Empezando por la última parte, no hay ninguna conexión, obviamente, entre la propuesta de sinceramiento fiscal y la decisión del presidente Macri con sus ahorros porque son ahorros declarados. Entonces, no hay que mezclar una cosa con la otra. La segunda cuestión es que las diferencias con otros sí llamados blanqueos de gobiernos anteriores, sobre todo los dos o tres que tuvo el gobierno inmediatamente anterior, son inmensas. Por empezar, acá hay una penalidad. En los blanqueos del gobierno anterior era tal la desesperación que decían vengan y no les cobramos nada. Y era realmente una propuesta, como yo lo dije en su momento, siendo opositor y como lo dije el día que eliminamos el blanqueo del gobierno anterior, ya en mis funciones de ministro de Hacienda, era una propuesta absolutamente inmoral. permitirle al evasor ponerse en regla a cambio de absolutamente nada. Nosotros le estamos cobrando un 10% del capital que va a exteriorizar y con una tasa creciente en el tiempo y también decreciente en los montos. Si el monto es inferior a los aproximadamente 20.000 euros, entonces la tasa es cero. Si es inferior a los 60.000 euros, la tasa es del 5% y de ahí en más la tasa es del 10. Va a haber también un menú de bonos a los que puedan acceder quienes tengan la intención de exteriorizar esos bienes. Otra diferencia inmensa respecto de cualquier ejercicio de la historia en Argentina y no sé, no conozco cómo fue la experiencia en España, Luis, pero no creo que haya muchos antecedentes en el mundo. de lo que nosotros estamos haciendo es, así como castigamos al evasor, estamos premiando al contribuyente que siempre cumplió. Le vamos a eliminar el impuesto a los bienes personales durante tres años al contribuyente que siempre ha estado en regla y que nunca se acogió a una moratoria y que, como decimos los argentinos, fue tan boludo de pagar siempre sus impuestos. Bueno, a ese lo vamos a premiar porque entendemos que esto no es un jubileo, esto es la última oportunidad que le damos a los argentinos que viven en la hipocresía de decir una cosa adentro y hacer otra cosa afuera, de que declaren sus bienes antes de que esos bienes sean absolutamente transparentes para el fisco argentino cuando se inicie el intercambio automático de información. Los que lo hagan en efectivo sobre todo eso va a suceder con pequeños montos van a estar además obligados a incorporar esos bienes en el sistema financiero cosa que no ocurría con blanqueos de gobiernos anteriores les aceptaban el cash sin preguntar y sin exigirles nada a cambio bueno, nosotros les vamos a pedir que los formalicen que los incorporen al sistema financiero y que lo tengan allí depositado durante nueve meses hasta el final del ejercicio de sinceramiento fiscal las diferencias son realmente muy grandes incluida una diferencia que no es nuestra que es más bien externa que es esta ventana que se abre a partir de enero a través de la cual nosotros vamos a poder identificar en forma automática quién tiene qué y en qué lugar del mundo por lo tanto nosotros lo que creemos es que va a ser una experiencia exitosa en ese sentido y que va a ser una experiencia que nos va a permitir trazar la línea de la manera más justa posible castigando al que no está en regla y premiando al que lo está algunas preguntas sobre el asunto de los jubilados la decisión de pagar a miles de jubilados que llevaron al juicio el Estado por los reajustes de Averes y le pregunta también en ese sentido Brian Soicher del Club Argentino Business School si cree que el cambio en la situación judicial de los jubilados va a ayudar a mejorar el consumo antes de final del año esto se trata de una reparación histórica inmensa realmente porque estamos hablando de dos millones y medio de jubilados que van a ser alcanzados por esta decisión de esos dos millones y medio de jubilados aproximadamente 500.000 habían tomado acciones legales contra el Estado Nacional y de esos 500.000 aproximadamente 50.000 tenían ya sentencia firme la estrategia del gobierno anterior era directamente y lo voy a decir de la manera brutal porque no se puede decir de otra manera era dejar que se fueran muriendo nosotros hemos tenido encuentros con jubilados y algunos de ellos vinieron a la presentación con el presidente de la nación un ejemplo de un jubilado de 84 años que hace 8 años tiene sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia y que el Estado Nacional no le da ninguna respuesta desde ya que no le paga pero además no le da ninguna respuesta a esos 50.000 que tienen sentencia firme le vamos a pagar lo que indica la sentencia firme a los 450.000 que iniciaron un juicio y que todavía no tienen sentencia firme les vamos a ofrecer un acuerdo tomando en cuenta el retroactivo y a los 2 millones que no han iniciado un juicio pero que están en la misma situación que los que sí lo iniciaron entonces le vamos a proponer incrementarle la jubilación en el mismo porcentaje que se la vamos a incrementar hacia adelante a los que tienen acción judicial eso para que ustedes hagan el cálculo el retroactivo implica aproximadamente 50.000 millones de pesos 50.000 millones de pesos es más o menos un 0.6 0.7 por ciento del PIB eso lo vamos a ir pagando a medida que se presenten los jubilados que tienen esa sentencia y también lo vamos a ir acomodando a los que no tienen sentencia y lleguemos a un acuerdo también vamos a llegar a un acuerdo con los 2 millones de jubilados que no han iniciado el juicio ¿qué quiero decir con esto? hay 2 millones y medio de casos que vamos a tener que ir atendiendo la estructura del ANSES de la caja de jubilaciones es la misma nosotros apuntamos a poder cerrar acuerdos por 100.000 casos por mes por lo tanto a los 2 años de iniciado el proceso vamos a estar absolutamente en régimen para entonces el impacto fiscal de las nuevas jubilaciones va a andar por el orden de los 75.000 millones de pesos vale decir un punto del PIB y por supuesto que imaginamos que todo eso va a ir directamente al consumo lo que no sabemos es cuánto de eso lo vamos a tener este año creo que la pregunta apuntaba en esa dirección me tomé la licencia de explicar todo el esquema para que se entendiera bien primero necesitamos que el congreso apruebe la ley y necesitamos que el congreso entienda que no solamente se trata de pagar la deuda sino de encontrar los recursos para poder pagarla eso requiere de una modificación del fondo de garantía de sustentabilidad del ANSES y también requiere la aprobación del sinceramiento fiscal porque los recursos que nosotros capturemos del sinceramiento fiscal van a ir directamente a la caja jubilatoria por eso es un paquete de varias cosas en una misma ley una vez que esté aprobada esa ley entonces sí vamos a iniciar el procedimiento con los con los jubilados que se vayan presentando y por lo tanto nosotros no creemos que esto vaya a ser un factor de expansión del consumo muy importante este año pero sí seguramente lo va a ser a partir del año que viene una pequeña aclaración hacia el futuro todos los jubilados que se jubilen a partir de ahora van a tener la jubilación corregida como si hubieran hecho el reclamo en sede judicial y eso es un trámite automático porque ya no depende de un acuerdo sino que depende de la decisión de oficio del gobierno nacional de ponerse al día con los futuros jubilados bien perfectamente tenemos otras preguntas sobre el tema inflación y política monetaria que vamos a intentar agrupar porque está su gobierno tan seguro de que el segundo semestre será el de la caída de la inflación y la creación de empleo y será a costa de algo Fernando Gutiérrez le dice si tiene intención el gobierno de homologar el banco central al resto de las instituciones de la región con un objetivo de inflación Darío García de Viedna le dice si no cree usted que se está poniendo en riesgo la independencia política monetaria de Argentina con algunas contradicciones en declaraciones que se están produciendo y también le preguntan Enrique no entiendo para nada el apellido ya que lo siento de MFA le dice dos cosas estamos en el 55 como dice el Papa y dos cuánto tiempo puede aguantar el dólar a 14 15 pesos bueno son son muchas preguntas y yo soy larguero en las respuestas así que no sé cómo vamos a hacer esperen que estoy anotando bueno empiezo por la más fácil según parece otra persona que estuvo con el Papa porque esto no lo escuchamos del Papa sino de una visita que tuvo el Papa pero otra persona que estuvo después con el Papa dijo que el Papa no había dicho lo que la persona anterior dijo que el Papa había dicho me salió bien era como un trabalenguas pero me salió bien así que paramos ahí esa la resolvemos fácilmente respecto de la independencia del Banco Central el Banco Central es independiente de Iure la ley le da independencia total y ha sido siempre así solamente que durante algunas instancias de nuestra historia los presidentes de turno no lo creían tan independiente esta fue quizás la razón por la cual yo con algún con algún rapto de presencia me fui del Banco Central al culminar mi mandato en septiembre de 2004 cuando el presidente Néstor Kirchner me ofreció seguir por 6 años más la decisión que celebro cada día al arrancar mi jornada digo gracias Dios porque me iluminaste y realmente en ese momento no había tantos motivos para pensar que era la decisión correcta yo por lo menos cuando fui presidente del Banco Central pudimos defender esa independencia para los memoriosos sabrán que bajamos la inflación del 40% al 4% en un año y que no tuvimos ninguna injerencia ni del presidente Dualde que me nombró ni del presidente Kirchner que no pudo nombrarme porque yo no le acepté la oferta creo en la independencia del Banco Central el presidente Macri cree en la independencia del Banco Central es una situación poco común que un ministro de Hacienda sea ex presidente del Banco Central por lo tanto entiendo muy bien la perspectiva del Banco Central cuando tenemos nuestras discusiones y soy el primero en defender la independencia así que el objetivo de esta administración es que a la independencia de Iure le agreguemos la dimensión de independencia de facto y eso se está cumpliendo no sé a qué se refiere el que hizo la pregunta con las contradicciones de declaraciones yo creo que hemos coordinado lo que se podía coordinar y hemos tenido el respeto de defender la independencia del Banco Central más allá de que podemos tener diferencias de criterio y si han habido algunas declaraciones en torno de la tasa de interés creo que son parte de la libertad de expresión y cuando Hacienda expresa su opinión expresa su opinión no está dando una instrucción si esa era la pregunta espero que la haya podido contestar el Banco Central efectivamente y ya lo ha dicho en su en su presentación del programa monetario está moviéndose en la dirección de un esquema formal de metas de inflación que seguramente va a estar en régimen hacia fines de este año o principio del año que viene las metas en nuestro esquema de metas de inflación las metas las fija el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda y las adopta el Banco Central que tiene todos los instrumentos para de manera independiente hacer lo que tenga que hacer para cumplir con esas metas las metas que hemos anunciado para los próximos cuatro años son del 25% en el 2016 de un máximo del 17% en el 2018 12% creo que es en el 2000 perdón 2019 ¿estoy diciendo bien o no? no 5% en el 2019 después miremos bien los números que se me están escapando pero básicamente la idea es bajar al 5% en el último año del mandato del presidente Macri cuando uno mira las expectativas de inflación de los analistas que siguen Argentina tanto economistas locales como extranjeros el promedio de expectativas de inflación para el año 2017 es del 18,4% y nuestra meta es del 17% vale decir no estamos tan lejos ya desde el punto de vista de las expectativas y esto me lleva a la primera parte de la pregunta ¿por qué creemos que la inflación va a bajar en el segundo semestre del año? bueno ya puedo decir que no somos nosotros son los analistas los que ya creen que la inflación está en una tendencia decreciente hacia el año próximo y seguramente también hacia adelante alguna explicación adicional nosotros estamos tomando las decisiones que hay que tomar y que seguramente Luis las conoce muy bien para trabajar sobre las causas de la inflación no sobre los síntomas el Banco Central está tomando las decisiones que tiene que tomar dentro de su independencia pero ustedes saben que hay un rezago entre la acción del Banco Central y el resultado final yo cuando explicaba política monetaria en la universidad lo explicaba con un ejemplo muy cotidiano que es el ejemplo de la ducha cuando uno se da una ducha tarda un tiempo en encontrar la temperatura justa y hay algunas duchas que tienen una demora y vieron que ustedes sube la ducha caliente y tarda en arrancar entonces la subimos un poco más y cuando viene nos quemamos bueno esto es el ejemplo creo que más cotidiano que uno puede tener de lo que pasa con el Banco Central si es demasiado ansioso el Banco Central mueve la canilla y bueno y hay que esperar habitualmente la demora es de alrededor de 6 meses nosotros estamos sufriendo ahora la canilla caliente que prendió el gobierno anterior esta administración del Banco Central ordenó un poco las canillas y lo vamos a ver con mucha claridad en los próximos meses pero no es solamente por una decisión monetaria sino también una decisión fiscal nosotros tenemos un programa fiscal de metas decrecientes de déficit que estamos cumpliendo en los primeros 4 meses del año ya hemos bajado 3 décimas del producto el déficit y estamos perfectamente en línea con cumplir el objetivo de este año de bajar un punto del PIB el déficit en un momento donde la economía no está creciendo eso es un desafío muy fuerte y lo estamos cumpliendo y más allá de la política monetaria y la política fiscal yo lo que les digo a los analistas es identifiquen un factor que ustedes puedan asociar a la inflación como una de sus causas que apunta a un aumento en la segunda mitad del año no hay realmente cuando uno mira la grilla de factores que afectan la inflación todos apuntan a una caída en el en el horizonte próximo y de hecho más allá de lo que pasa hoy con los índices de precios al consumidor que están naturalmente afectados por los aumentos de tarifas cuando uno mira debajo del aumento de tarifas por ejemplo el precio de los alimentos ya hay una desaceleración notable en la inflación y nosotros simplemente decimos que esto va a pasar en el segundo semestre para ser prudentes en realidad creemos que ya está sucediendo y por eso tenemos la tranquilidad de ofrecerlo como un pronóstico la pregunta iba un poco más allá y a riesgo de entrar en un berenjenal la voy a tomar de todos modos que es me parece que lo que indicaba la pregunta es ¿no tiene usted miedo de que esa baja de inflación se dé al costo de una actividad económica demasiado débil? creo que ese es un riesgo y creo que esa era la discusión con el Banco Central y creo que el Banco Central finalmente interpretó ese riesgo de la misma manera que la interpretábamos nosotros y por eso ha sido ahora sí más proactivo en bajar la tasa de interés conecto esto con el último punto y ven que estoy contestando todas las preguntas cosa que siempre me dicen que no tengo que hacer pero que yo insisto en hacer que es la del tipo de cambio yo creo que lo que está sucediendo en estos momentos es que con este nivel de tasa de interés resulta muy atractivo para más de un inversor traer los dólares colocarse a tasa de interés hacerse una diferencia en pesos y también en dólares y por lo tanto bueno tener un retorno allí este retorno genera algún problema de apreciación de la moneda sin ninguna duda pero además posterga la inversión en bienes físicos que nosotros queremos ver para el típico empresario argentino que finalmente se anima y dice bueno yo quiero traer mis recursos para invertir y dice bueno ya que los traigo si durante 10 meses puedo ganar un 10% en dólares bueno espero perdón tres meses espero tres meses antes de invertir y eso está también demorando el proceso de reactivación de la inversión y del empleo y por eso nosotros vemos con mucha tranquilidad este ejercicio del banco central de ir bajando la tasa de interés bueno la semana pasada la bajó un punto y medio y creo que esa tendencia la va a sostener en las próximas semanas y en los próximos meses y una vez que la tasa haya bajado entonces esta apreciación artificial del tipo de cambio habrá desaparecido y si Dios quiere habrá desaparecido justo cuando se demuestra que la inflación efectivamente está bajando yo en alguna reunión ayer explicaba lo importante que es no solamente hacer lo que hay que hacer sino encontrar la secuencia adecuada para lo que queremos hacer si nosotros ponemos el carro delante del caballo entonces todo ese programa que parece consistente termina no siéndolo entonces en estos momentos es muy importante que se ratifique la baja en la expectativa de inflación bueno después vendrá el momento donde hay que corregir por el lado de la competitividad el tipo de cambio que se atreve por el lado que se atreve el tiempo que se atreve por el lado que se atreve Gracias.